A partir del supuesto rezago de maestros en educación física, el secretario de educación del estado en Quintana Roo, Eduardo Patrona Sueta, informó que se espera la respuesta positiva a la petición hecha a la federación para el incremento de más plazas. Estamos trabajando con la federación para que nos autorice más plazas, más horas de educación física porque nos plantean los programas y no nos dan todo el apoyo que se requiere y estamos nosotros haciendo la revisión para poder hacer el planteamiento en forma ya a la federación, de tal manera que podamos tener en cada una de nuestras escuelas un personal de educación física. Por otra parte, Patrona Sueta agregó que el programa de activación física no limita la posibilidad de que los mismos docentes puedan implementar actividades de condicionamiento físico. No es ajeno que esta actividad se pueda desarrollar por los docentes frente al grupo, que parte de su formación, de su perfil profesional, también tienen la capacidad y la formación como para poder atender este tipo de actividades. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Aguán.